Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Galilea Montijo rompe el silencio y por fin habla de su supuesto embarazo. La conductora Galilea Montijo no había querido dar declaraciones respecto a los rumores sobre un supuesto embarazo, sin embargo, ya hablo sobre el tema. Hace unos días se rumoraba que Galilea Montijo estaba embarazada por lo que las redes sociales de inmediato reaccionaron ante la noticia haciéndole preguntas. Ahora el programa Intrusos le preguntó a la conductora de hoy si es verdad que este año va por la niña, pues su propósito de fin de año fue tener una bebé por lo que esto respondió. No es cierto, no estoy embarazada, de verdad sería la primera en gritarlo, creo que es lo más hermoso, estoy segura que es lo más hermoso que le pueda pasar a uno como mujer y estaría yo fascinada de decírselos. Claro que lo dije porque aquí siempre decimos cuál fue el hashtag de mi meta este año, mi meta es ir por la niña pero pues cada año voy por la meta, pero pues nada. Dijo Galilea. Y aunque no está embarazada, Montijo no pierde la ilusión de tener un segundo hijo, aunque aseguró que ya lo piensa un poco más, pues sabe que tiene algunos factores en contra, como la edad y los riesgos que esto implicaría. A mí me encantaría pero si la piensas mucho, por la edad, hay más riesgos a mí me costó mucho Mateo, habló de que me costó embarazarme porque lo estábamos buscando y me costó mucho embarazarme. Expresó. Galilea Montijo reveló que no le lastima que diferentes medios de comunicación inventen y jueguen con su ilusión de quedar embarazada nuevamente, así que el tema la tiene sin cuidado, pues asegura que pase o no pase, su mayor premio hasta el momento es su hijo Mateo. Suscríbete para más vídeos. ¡Gracias!